Buenas a todos, Geeklogicos. Bienvenidos a Geeklogic News. Empezamos. Empezamos hablando de tres teléfonos que han salido hoy. Les voy a decir ya un poco de golpe, que a mi juicio deberían salir hace dos años. Por un lado tenemos... Voy a apartar un poquito. Ya veréis, qué bien. Tenemos aquí el Honor 6A. Aquí vamos a tener el Samsung Galaxy White 2. Y aquí vamos a tener el ojito derecho de mío, el que más odio. El Meizu M5C. Como podéis ver, a este hardware le hace falta madurar. ¿Qué tienen en común todos? Pues que hay versión de 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento. Igual que el Xiaomi Redmi Note 2... No 4, no. 2 que salió en septiembre de 2015, por ejemplo. También tenemos en común las pantallas HD. HD, que no sé por qué. No sé, tanto dinero cuesta un panel Full HD. Tenemos también en común que la batería no está mal. Eso sí que hay que decirlo. Pero como veis, en este, en el Meizu, han tenido los huevos de poner una cámara de 8 megapíxeles. Yo me quedo con el Honor, con el Huawei. Y es que han decidido ponerle un precio aceptable. Pues 100, 150 euros, depende de la versión. Está bien, es aceptable, es un precio bueno. Es un precio que yo no lo voy a pagar. Yo en ese teléfono no me lo compraría. Pero si quisiera hacerlo, pues seguro que optaría por él. De estos tres, desde luego. Los tres que tenemos aquí, me quedaría con este. Luego tenemos el Samsung, que tiene la cara dura. Además de poner un diseño feo, 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 feo. Te he hecho la imagen por aquí. Feo, feo. Y, ojito el precio, ¿eh? Que no, que no me he equivocado, que son dos gigas de RAM, ¿eh? Pero mira el precio, tela. Y luego, del M5C no sabemos nada. No sabemos el precio de verdad. Pero, este es lo que nos dice un medio bastante especializado, como es GSM Arena. Que sí, sí, menos de 275 dólares. Os habréis quedado a gusto. Nos ha fastidido cuánto quería cobrar Meizu por este teléfono. No, es que va a tener lanzamiento internacional. Muy bien. Pues nada, tú sabrás. Pasamos a la siguiente noticia. Y ahora hablamos de todo lo contrario. Un teléfono no bueno, buenísimo. El OnePlus 5. El OnePlus 5, que va a estar muy guay. Y que nos está petando ya de hype. Llega Carpey el otro día y dice que a lo mejor tiene ya 3.5 milímetros con un chistecito, una chorrada suya. Eso por una parte. Y ahora sale que puede salir en varios colores. De verdad, no nos merecemos esto. Deciendo, mira, va a tener esto y va a salir tal día. Si ya lo sabéis. O sea, que estáis ocultando información deliberadamente. En fin. Si os interesaba saberlo, pues aquí lo tenéis. Va a salir en varios colores. Y puede que tenga ya 3.5 después de todo. Está bien. Cerramos con el Moto G5S y S+. Como sabéis, el Moto G está un poco en la mitad de este mítico cuadro que ya se está haciendo super viral de los nuevos Moto. Pues está por encima del C y del E y por debajo del Z y del X. Pues aquí está el G. Y ahora va a haber un G5S. O sea, que si esta es la zona del G, pues va a estar más aquí que aquí. Vaya. El caso es que va a haber dos versiones. Como digo, una de 5.5 pulgadas y otra de 5.2. Ambas full HD. También cuerpo metálico de tres colores. Es azul, negro y doradito. Un azul muy, 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 muy bonito. La verdad, un azul oscuro bastante guay. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. Si tenéis alguna duda, en los comentarios podéis preguntarnos y os responderemos siempre. Recuerda darle a like y si quieres, eso ya es cosa tuya, te suscribes. Hasta la próxima.